Hola, espero te encuentres muy bien. En este video voy a explicarte qué significa soñar con espejos. Los sueños con espejos pueden ser tanto positivos como negativos, y pueden tener diferentes interpretaciones según el contexto del sueño y las emociones asociadas. A continuación voy a darles cuatro interpretaciones acerca de este sueño. La primera tiene que ver con el autoconocimiento. Los espejos son un símbolo común del autoconocimiento en los sueños, así que si te ves a ti mismo en un espejo en un sueño, puede representar un deseo de conocerte mejor a ti mismo. Este tipo de sueño también puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento y autoaceptación. La segunda interpretación tiene que ver con la autoestima, pues los sueños con espejos también pueden estar relacionados con la autoestima y la imagen personal. Si en el sueño te ves a ti mismo con una apariencia desagradable o poco atractiva, esto podría indicar que te sientes inseguro acerca de tu apariencia física. Por otro lado, si te ves a ti mismo con una apariencia positiva, esto podría indicar un aumento en la autoconfianza y en la autoestima. La tercera interpretación tiene que ver con el engaño y el autoengaño. Así que si en el sueño el espejo está roto o refleja una imagen distorsionada, esto puede simbolizar engaño o autoengaño en tu vida. Este sueño puede ser entonces una advertencia para que seas más honesto contigo mismo y te enfrentes a la realidad de la situación. Y la última interpretación tiene que ver con la dualidad, pues en algunos casos, soñar con espejos puede simbolizar la dualidad y los aspectos opuestos de nuestra personalidad. Si en el sueño ves a alguien que es tu imagen especular, pero que actúa de manera opuesta a ti, esto puede ser una señal de que necesitas reconciliar y armonizar tus opuestos internos para encontrar así un equilibrio emocional y mental. En conclusión, soñar con espejos tiene diferentes significados que dependen del contexto y las emociones que están asociadas en el sueño. Los espejos pueden ser una herramienta poderosa para la reflexión y para el autoconocimiento, y también pueden ser una señal para enfrentar la realidad y ser más honestos con nosotros mismos. Bien, espero te haya quedado claro el significado de este sueño. Recuerda dejar tus comentarios, suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta si te fue útil este video. Chau chau, hasta la próxima. Chau.